The biggest enemy you have to deal with is yourself There's an old african proverb that says If there's no enemy within, the enemy outside can't do us You have this opportunity for lifetime It means absolutely nothing if you don't take advantage of it In the lifetime of this opportunity Caigo y todo lo que siento es la adrenalina bajo Hoy vuelvo a sentir lo que hace tiempo no sentía Pero el mundo desde el suelo, la amargura de otro duelo Por las cosas que quería y me fueron arrebatadas No tengo alas, solo fallas, te caes y todo el dolor Permite a mi canción la vivencia de la derrota Acaso en lo que hago, fuera de ella no hay fe, no es bajo fallo Programada está mi mente, la muerte Te has hecho en cada esquina mil problemas Y la meta no está cerca, se difumina en la niebla Una guerra donde nadie gane Los halcones ya no vuelan y mis penas toman fuerza Con el viento puedo verlas Mi fuego se llama miedo y hoy está quemando tanto Le perdí el control, llega el llanto Vivo en un invierno Sobre el viento, arrece el huracán que otra vez derriba Minúsculo cobarde, sufro otra caída Estoy en un campo de diversiones y no sé por qué El destino está moviendo los controles y no sé qué hacer Subo y bajo, no puedo controlarlo Pero lo que sí sé es que debo hacer algo Estoy en un campo de diversiones y no sé por qué El destino está moviendo los controles y no sé qué hacer Subo y bajo, no puedo controlarlo Pero aprender es parte del ser humano Elevo y todo lo que siento es la adrenalina vuelo Y vuelvo a sentir lo que hace tiempo nos envía Del mundo desde arriba, saborear la hermosa dicha De las cosas que quería y se cumplieron de la forma más perfecta Espérate, elevas y la elevación permite a mi canción La vivencia de la victoria Campeones en el campo y fuera de ser valiente Y en todo momento en lo alto va la frente La muerte se aprecia tan lejana, no es problema Y la meta, aunque nos cerca, cada vez la veo más clara Un mañana en la cima donde los halcones ríguen las alas Y las ganas toman fuerza con el viento adentro en llamas Mi fuego se llama miedo y hoy me mantiene caliente Y sonriente de saber que sobrevivo a los inviernos Soy el viento, soy el huracán y lo aprovecho Soy un superhombre, soy un héroe, soy yo vuelo Estoy en un campo de diversiones y no sé por qué El destino está moviendo los controles y no sé qué hacer Subo y bajo, no puedo controlarlo Lo que sí sé es que debo hacer algo Estoy en un campo de diversiones y no sé por qué El destino está moviendo los controles y no sé qué hacer Subo y bajo, no puedo controlarlo Pero aprender es parte de ser humano Las caídas son parte de este juego No es cierto, pero el miedo te permite descubrir Que algo no va bien Habrá que ver lo que hacer cuando la vida falle Y mientras tanto, pase lo que pase, solo déjate vivir Que tu experiencia tenga cada día más volumen Siente sabor y hasta el dolor cuando es amargo Así la plenitud tendrá un sabor más dulce Y el valor que le añadimos a aquello por lo que luchamos ¡Gracias! Subo y abajo ¡Gracias! Subo y abajo